Hola señores, norte argentino, Santa ya estamos de regreso a la capital salteña estamos dejando atrás a estos paisajes de otro mundo y bueno enjoy the last trip for today of today, for today I don't know se me olvido nice night señores no les gusta este profundo salte, norte argentino no les gusta no les gusta no les gusta un ratito para que no se nos olvide no les gusta no les gusta no les gusta parece que nos caiga una piedrita estas encima, todo bien no nos encontramos en el planeta salteño nos encontramos en el planeta al terreno señores no es así voy a hacer caudal porque es el pegadex el caso sin pegadex perdiendo las lucas dos amigos perdiendo las lucas dos amigos que no se caiga que no se caiga que no se caiga que no se caiga si se cae uno esta complicado a la bolita las cauditas las cauditas por lo tanto bye bye mañana estaré grabando nuevas rutas nuevos panoramas nuevos paisajes paisajes y otros nuevos muy bien see you later bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, I know what I'm trying! ¡Nice! ¡Nice night!